Hola amigos, bienvenidos a un video de un nuevo canal gaming, yo soy Daiki y en este video les traigo 5 cosas que debes tomar en cuenta en Arc Mobile. Antes de empezar me gustaría invitarte a suscribirte y a darle al botón de like si te gustan este tipo de videos, así que sin más que decir, vayamos allá. Una de las cosas que debemos tomar en cuenta en Arc es el tema de la exploración, ya que es el punto de este tipo de juegos. Debemos procurar tomar el tiempo de reconocer las zonas en donde estamos, debido a que vamos a necesitar diferentes tipos de materiales para farmear, y debemos reconocer los lugares donde habitan los diferentes dinos del mapa por si queremos tomar uno algún día. De esta forma sabrás dónde encontrarlo, y sabrás qué precauciones tomar cuando vayas a por él. Da por hecho que morirás algunas veces, y es completamente normal, por lo que procura llevar lo necesario por si mueres y pierdes tus cosas. Pero debes de tomar esa iniciativa de explorar, ya que encontrarás cosas muy interesantes y graciosas a lo vez, pero sobre todo, te dará la ventaja de reconocer cada lugar en donde estés. Conforme pasa el tiempo, vamos a ir juntando muchísimos materiales, ya sean materiales básicos como paja, piedra, fibra, hasta materiales más escasos y raros, como hongos raros, pelaje, petróleo, y materiales que son un poco específicos de conseguir. Así que aquí recomiendo dos cosas, la primera y la segunda. La primera es que tengas varios armarios, y organizes cada recurso por secciones. Por ejemplo, en un armario armas, en otro munición, en otro bálsamos, cosas difíciles de conseguir, etc. El punto es tener una organización, para facilitar cada material que vayas a ocupar. Y la segunda, es usar las cosas extrañas, en objetos que realmente necesites, ya que obviamente conseguirlas es complicado, así que hay que saber usarlos bien. Cuando escuchamos la palabra ARK, pensamos que solamente es un juego de domardinos, pero es mucho más que solo domardinos, ya que al ser un juego tipo supervivencia, es obvio que habrán aspectos que deberemos cuidar, como la vida, la estamina, y obviamente la comida. Y aunque a veces no le damos mucha importancia, y pensamos que podemos sobrevivir solamente con vallas, Y aunque hay muchos tipos de vegetales que nos ayudan, como la rocarrota, la cual nos eleva la comida y la sed, también hay que darle importancia a la caza, y a la obtención de carne. Esto porque nos subirá la salud más rápido, pero además porque deberemos alimentar a nuestros dinos. Y en cuanto a la carne que no utilicemos, podremos guardarla en cajones de reserva, en la cual meteremos obviamente la carne, y fósforo. Esto para que no se echa a perder. Este punto quizá no tenga mucha ciencia, pero lo voy a mencionar de todas formas, ya que cada vez el realismo en los juegos es mayor, como por ejemplo en los shooters, donde la caída de la bala, afecta mucho a la hora de disparar. Y en ARK, esto aplica de la misma forma, como lo podrás ver a continuación. Como puedes ver, influye mucho la posición en la que disparamos, y la forma en la que va a caer el proyectil. Así que siempre es importante practicar, ya que si la lías contra un dino peligroso, ambos sabemos lo que va a pasar. Este punto es muy opcional, pero en mi opinión, cuando iniciamos en ARK, hay que ir poco a poco, ya que hay jugadores que quieren domar a un tiranosaurio apenas comenzar, y no dudo que haya quien lo logre. Pero hay que recordar que a final de cuentas es un juego, y debemos disfrutarlo. Por lo que ir domando dinos de poco nivel, nos ayudará a ganar experiencia en la doma de diferentes dinos. Podremos perfeccionar nuestras técnicas, y así no fallar cada vez que intentemos un tameo. Tampoco hay que caer en la rutina de domar dinos que no necesitemos, o que no sean útiles. Pero básicamente se trata de un proceso para lograr objetivos grandes. Y te preguntarás cuáles son esos objetivos grandes. Pues obviamente, domar a los dinos más poderosos del ARK. Espero que el video te haya servido. Un saludo para... ¡Bit Paripaco! Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en otro video. Gracias por ver el video.